En el Centro Educativo Josefa Toledo de Aguerri, en el Distrito 4 de Managua, se desarrolló la Jornada Estudiantil Mi Huella Ecológica, en saludo al Día Internacional de la Educación Ambiental. Esta jornada consiste en el cuido y protección del medio ambiente. ¿Y en qué consiste esta jornada? En que todos residimos en él. Y por ende tenemos nosotros que proteger nuestro futuro de nuestras generaciones, darles un ambiente limpio, un ambiente agradable. Desde los espacios del Ministerio de Educación, aquí en el centro, nosotros procuramos que esos espacios sean unos espacios agradables para nuestros niños y niñas, para nuestros estudiantes en general. Y en sí, la población aquí educativa, los padres de familia, los estudiantes, los maestros, participamos de que estos espacios, estos jardines, permanezcan siempre lindos, siempre bellos. El buen gobierno sandinista, a través del sistema educativo, enseña a los estudiantes el cuido y protección del medio ambiente. La conservación de la madre tierra, así como el reciclaje, como una alternativa para dejar de contaminar nuestro planeta. Hemos limpiado, cuidado todo el medio ambiente, las plantas, regado. Las plantas también son seres vivos, no hay que dejarla que se marchiten. No tenemos que tirarlas en las plantas porque si no se mueren y no vivimos. Tenemos los también, para nosotros también, tenemos que cuidar a los animales, a las plantas y a nosotros mismos, porque es importante. Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, decretado en Yugoslavia en 1975. Rudy Contreras, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos, para que se puedan informar.